Expansión de la minería en África está acabando con el hábitat de muchos chimpancés. La expansión de la minería en África está amenazando los hábitats naturales de los grandes simios, como los chimpancés. Un estudio reciente destaca que las áreas importantes para estos animales coinciden con zonas mineras en países como Liberia, Sierra Leona, Mali y Guinea en África Occidental. Este solapamiento puede aislar a las poblaciones de simios y fragmentar sus hábitats, lo que pone en riesgo su supervivencia. Fue crucial para ellos tomar medidas para proteger estas especies y sus hogares de los impactos negativos de la minería.